El Faro Si no van al faro que esta aca en el camping Se disto derecho en el camping y despues de volas 13 Km se disto al faro y ahi se pesca de muelle No, 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 no No, 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 pero ayer se pesca mucho mejor y ahi para pescar Nosotros vamos a ir pasando eso que dice pero yo quiero ir a la playa Vamos a pescar los pigüinos che Oh, como estan los huevos? Uy te veo con todos los pies encima de la puta Que bueno si es un negro Lo tiro, lo tiro Te sobra la planta Me pediste 5 mangos para tirarles No, boludo Es un estupido Esto pará, pará, llévalo Subite arriba de esta Dale boludo Dale boludo Dale boludo Si, si, es como andar como les tardamos Escuchame Ahora les tocamos bocina para que no compren 2 bolsas de guine y no te das vueltas ni para mirarnos Y después ya te bajas boludo A ver, escuchame No, 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 si te toca bocina Pará, pará, pará Le banchame la ventana boludo Dale que apestoso se nos muere boludo Dale, viste el coffee Si Me tocó un café Tanto frío tenés boludo Te hubieras puesto pantalón pero turo El único que se viene con llores boludo Y ojota Y entonces Igual para la hora que vamos a llegar boludo Te quejé Nos alquilamos carpas boludo Porque nos va a pegar el solo la hora que lleguemos Y no, ya pasó la hora boludo ¿De donde está el amanecer? Llamo a las chicas que deben estar en la playa El amanecer de Juan no fue hace 3 horas boludo Mira que lindo día ¡Chao! 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 A la policía saludos A la policía saludos A la policía saludos A vos, saludos